Pss, ps, ps, ps Dame una vida Ah, ah, caí Te calientas en mi sábana Con mi cuerpo en su pirar Baby solo somos pana Y todo empieza a girar Me cansé de jugar al amigo Que sea todo por la diversión Ya yo quiero amanecer contigo y que tengamos relación Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente la gente ya sé que ni nos conocemos Qué rico lo hacemos, qué rico lo hacemos Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente la gente ya sé que ni nos conocemos Qué rico lo hacemos Qué rico lo hacemos ¿Pero a dónde? ¿Pero a la policía? No, pero por lo menos me tienes que decir a dónde te vas ¿Tú sabes que si te vas, por ejemplo, no te regresas? La chica no, pues es que de ahí Tú sabes, ¿verdad? Me voy Tú sabes Dale pues, lo estamos esperando Dígame Beso cogeo Seguro, carta Yo me voy, dale, síguelo ¿Seguro? Sí, dale, síguelo por ahí Si como quiera ya nunca le escribió Yo te extraño tanto que te he pensado ya todo el otoño De tenerte en mi cama pa' jalarte por el moño Y tú eres mi dama la que me pone bien ñoño Te gusta fumar la rama, aparte el feeling de ese moño Hacértelo con amor, que lo sientas al venirme No te quiero molestar y a veces me da a cogirme Sé que quieres desvestirme, amé el amor pa' despedirme Si hago algo mal no lo pienso en corregirme Es que tú me gustas tanto que por ti yo me enderezo Soy celoso y te espanto, con tu c*** me emberezo Me salgo de concentración, me dañan los pensamientos El tenerte tan lejos a mí me causa sufrimiento Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente de la gente ya sé que ni nos conocemos Qué rico lo hacemos Qué rico lo hacemos Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente de la gente ya sé que ni nos conocemos Qué rico lo hacemos Quiero que estés donde estoy y te mudas donde vivo Me tiene aquí donde estoy, con los puntos suspensivos Cómo continúa la historia, sigámosla escribiendo Te miro los ojos grises, recuerdo hacerlo yo viendo Sé que no me estás mintiendo, sé que tu amor es sincero No te estés comprometiendo, sé que no soy el primero Que trata de enamorarte como yo a ti te enamoro Pero ninguno como yo en la noche te devoro Con tus fotos yo decoro los espejos de mi cuarto Todas las cadenas de oro Que tu pai vea en qué cuarto Que no les de un infarto cuando conozcan ayer Que tú estés tenías arte y yo te saqué de ese infierno Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente de la gente ya sé que ni nos conocemos Que rico lo hacemos Que rico lo hacemos Que rico lo hacemos Hace mucho tiempo que no hacemos el amor, que no nos vemos Que no nos vemos Yo siempre me acuesto pensando en cuando nos comemos Al frente de la gente ya sé que ni nos conocemos Que rico lo hacemos Que rico Que rico El Dubuio, nigga Cadillac Coco Dímelo, Diego Durante, Coco Ja Ja O partiendo Ja Oh Jeje Ja Cadillac Coco 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 Gracias.